Espérate un momentito. Así está la gente que vive en la parte este, en Prado Oriental, y todas las zonas aledañas de por aquí, que han puesto y han colocado un cerco donde las personas no pueden entrar, no pueden pasar, arriesgando su vida. Y la de los también choferes que puedan accidentar mortalmente, causar un accidente mortal, a los residentes de este lado. Pero como estamos ante un gobierno indolente, esto a nadie le duele. Esto es en la autopista San Isidro, a la altura, por lo frente de Zona Franca, Diario Libre. Y la entrada que pusieron está allá arriba, próximo a la base aérea de San Isidro. Los vehículos, como este, no suben y sino que dan la vuelta ahí mismo. O sea, que esto es un riesgo total, por donde quiera. Yo soy Francisca Peguero, una de las residentes en Prado Oriental, que también tengo que brincarla cerca. ¡Gracias! ¡Gracias!